Estoy feliz, estoy feliz, sumamente agradecida en una universidad nueva de la vida, que es esto hoy día. Aprendiendo, creciendo, con corazón sumamente agradecido. Ay, levantándome a las 3 de la mañana a destilar felicidad. Mujer soltera debe de tener muchos amigos, por lo menos 7 amigos. No te puedes aferrar a solo uno. ¿Por qué razón? Tienes que ir probando, probando, probando y desgustando. O sea, este sí, este no, porque la calle está muy dura. Yo estoy soltera, pero nunca sola. Esa es la cosa. Soltera, pero nunca sola. Todo el tiempo tienes que tener tu costita para picar aquí, picar ya. Y darle alegría a tu cuerpo como Macarena. La mejor decisión que he tomado es operarme el estómago. Me sometí a una operación de manga gástrica. Todavía falta, porque faltan los senos, falta la lipo, todo. Me voy a convertir en un transformer. Me quiero hacer los senos y me quiero hacer una lipo sucio. Voy a hacer esto acá y me quiero... Claro, eso se puede. Todo en la vida tiene reglos. Desde Miami, Mezcal Entertainment.